Hola, yo soy Karina Ávila. Hola, yo soy Hugo González. Yo soy Latinita. Y seguramente nos has visto por Mexicanal. Pero ahora te recomendaremos lo mejor de nuestra programación. Un resumen de lo más divertido de tus shows favoritos. Y hasta nos vamos a reír un poquito de nosotros. Todo esto... En Por Fin Mexicanal. Estreno este domingo 3 de noviembre, por aquí, en Mexicanal.